Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Barranquilla y Cartagena De palmera, de sal, de fina arena Hay tres perlas con luz de fantasía Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe En Cartagena El San Pedro Alejandrino En Santa Marta Conocer Puerto Colombia En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica En Cartagena Revalar en rodadero En Santa Marta Recorrer Paseo Bolívar En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella En Cartagena Y la punta de Betín En Santa Marta Soledad y Paseo Galán En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena El castillo es San Felipe En Cartagena En San Pedro Alejandrino En Santa Marta Conocer Puerto Colombia En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Boca Chica En Cartagena Revalar en rodadero En Santa Marta Recorrer Paseo Bolívar En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella En Cartagena Y la punta de Betín En Santa Marta Soledad y Paseo Galán En Barranquilla Santa Marta, Barranquilla y Cartagena